Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, Lionel Messi tardó en aparecer, pero ya lo hizo. El astro argentino se estrenó en el Mundial Rusia 2018 con una soberbia anotación frente a Nigeria. La pulga, abrió el marcador frente a los nigerianos al minuto 14. Recibió un pase a profundidad de Eber Vanega y con gran recepción se acomodó el esférico y sacó un disparo cruzado para vencer al guardameta. Les presento al mejor jugador del mundo, te amamos Lionel Messi, todos te amamos corazón balón de fútbol. PIC.twitter.com barra hx0 y cosquesv, pablo carranza, arroba pablo carranzaoc, 26 de junio de 2018 al final Argentina avanzó a los octavos de final tras ganar 2 a 1. El universal, AJV 26 de junio de 2018, dou calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.